Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vengo a probar 5 aplicaciones que yo la verdad me gustaron mucho. Hay una que no me he descargado, pero en un futuro me la pienso descargar. He visto tutoriales de eso y sí que vayan. Inicimos con la primera aplicación. Vamos con la aplicación de Omulet Arcade. Omulet Arcade, que la verdad es que esta aplicación te sirve para hacer streams. Streams andan otras cosas. Bueno, mejor dicho, sirve para ver streamers y hacer streams. Puedes jugar a un millón de juegos, Clash Royale, Minecraft, Fortnite, depende de qué tipo de celular o iPad tengas. Yo tengo dos cuentas. Si uno de ustedes me quiere seguir, siganme a mi cuenta principal y a mi cuenta de Fortnite. A mi cuenta principal me llamo Oscarote1 y a mi cuenta es donde yo estoy metido los poderitos de Fortnite. Es Oscarote1234, si tienen la aplicación. Si no, aquí les dejo el nombre de la aplicación ahí abajo en la descripción para que la descarguen. Vamos con la siguiente. La siguiente, esta aplicación la uso más o menos. Es Spotify. Que la verdad es una aplicación que ayuda un montón a la gente famosa de la música. Ya que hay aquí, una cosa, esta aplicación te puede ayudar mucho a estudiar. Ya que como por ejemplo quieres oír una canción, pues, puedes hacer eso. O sea, puedes, agarrar esta parte y elegir cualquier cantante. Una aplicación muy chila, la verdad. Puedes elegir cualquier cantante, entre ellos Antrax, Yo, Yo, Yo lo vendo en el que la verdad no por los capítulos. Vete a la Verge. Muchos, 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 muchos. Muchos, incluyendo cualquier cantante como por ejemplo Vas Boni. Vamos con la siguiente aplicación. Bueno, la aplicación te sirve para tu celular y también te ayuda un montón. Si no sabes lo que es, a ver, estoy hablando de NutsCleaner. Que si no lo has visto en ningún tutorial de esto, de esta, deja que te explique. NutsCleaner es una aplicación para tu celular que tiene cuatro cosas. Antivirus, función de Q, comunes y aceleración de memoria. Y escáner. Dejen que explique cómo es la aplicación entre esto. La aplicación de antivirus creo que, bueno, la opción de antivirus solo es para saber, para quitar un virus de tu celular. O sea, como por ejemplo, lo ves como que tiene mal, o sea que, ves que tiene un virus ahí. Puedes utilizar la parte y te va a cargar un 100%. Un 100%. Y cuando yo se cargue totalmente ese 100%, miren, cuando yo se cargue ese 100% te vamos a ver si tienes un virus, sí o no. Y si te dice que no, pues no vas a tener ninguno, ya te lo quito. Y función de comunes, que la verdad esta aplicada, esta nomás es para, ah, para limpiar espacios de diferentes aplicaciones. Como por ejemplo, WhatsApp, teléfonos de virus, antivirus, entre otras cosas. Y la única que casi yo uso, al menos, es la aceleración de memoria. Que, oh por Dios, la aceleración de memoria se la recomiendo un montón. Ya que esto si te va del celular, lo ves que está un poquito más lento, puedes utilizar esta aplicación. Y puedes utilizar esta aplicación y puedes utilizar este, ¡pam! Y, ¡pam! Totalmente, se te hace todo, mira. Mira, ahorita me está acelerando la memoria. Miren, eso es lo que hace. He liberado en total 536.3 MB. Muy buena la aplicación, se la recomiendo un montón. Que estaré buscando acá abajo en la, en la descripción el nombre. Bueno, mejor dicho, se lo voy a dejar arriba a los nombres de cada una para que lo vean. Y ahí ustedes lo escriben para, para su celular. Y bueno, esta aplicación y no más yo la uso para hacer videos. Que es Movisen. De verdad, Movisen es una aplicación que me ayuda un montón para grabar un post. Que, por cierto, también tiene un editor de modos que solo, que en verdad solo se sirve para poner la intro y poner el final. No ayuda mucho, pero igual en YouTube te pone algo similar. Y bueno, esta aplicación, cuando le picas, mira. Ahí te aparece, ven esa cosita naranja. Si le pico aquí, me van a salir tres opciones. A ver, que son la cámara, una cosa para tomar fotos y una cosa que son cuadritos. Yo ahorita le voy a aplicar a los cuadritos y ahí muestra los videos que he grabado, los videos que he editado, de todo. Inclusive hay videos de práctica para que puedas practicar mucho más. También le recomiendo esta aplicación si quieren hacer como videos en YouTube. Uy, quieren hacer una cosa como... Y aprovechando esto, también es una pasión de ajuste que puedes hacer muchas cosas. Como por ejemplo, puedes activar tu cámara, puedes activarla, puedes hacer un montón de cosas. Y ahora llegamos al final con una aplicación llamada Snap. Esta aplicación yo no la tengo en mi celular, por mala suerte. Pero de seguro está en la Play Store, que ahorita la voy a buscar. Si sé que es una aplicación para descargar videos, que la verdad dan la pena, pero es muy chévere. Muy chévere. La verdad puedes estar yendo un montón de videos ahí mientras estás yendo un montón de cosas. Y la verdad está bien la aplicación, la verdad. Muy buena la aplicación. Y encontré una aplicación de mini, aquí está. Snap 2, a ver. Ahí está. Esta aplicación sirve para descargar cualquier video de cualquier plataforma. Ya sea de Facebook, Twitter, Instagram, inclusive de YouTube. Puedes descargar cualquier cosa. Y por si yo me la descargo ahorita, yo no más la voy a utilizar para YouTube. Acá lo traigo. Pero por si puedo, me la puedo utilizar en el Instagram y en el Facebook. Que por cierto, síganme en Instagram, que mi nombre es... Dion bajo Oscar Abel Dion bajo Ford. Estoy haciendo un montón de cosas ahí. Estoy utilizando esta aplicación más que Facebook. Y bueno, aquí acaba el video. Si les va a dar un grandísimo like. Si ustedes quieren descargar cualquier de estas aplicaciones, como por ejemplo, NutsCleaner, Movisen, les daré los nombres y ustedes la anotan en una hoja o no sé. O lo ven de mi video y ahí lo pueden anotar en la Play Store o en la App Store. Ojo, una de estas aplicaciones sirve, sirve no... Algunas de estas aplicaciones no más están para... Para Android. Android, como por aquí. Digo que NutsCleaner no más es para Android. No me clima mucho, ahorita voy a ver. Pero yo digo que NutsCleaner no más es para Android. Movisen es para todo. Movisen es creo que también es para, no más para Android. Y pues ahí acabo todo. Por cierto, sigan. También tengo Discord para la gente que me quiera agregar. Mi nombre es Oscar Abel. Bueno, hasta aquí acabo el video. Nueve minutos hablando de puras aplicaciones. Mostrándolas y haciendo un montón de cosas con ellas. Si les gustó, denle un grandísimo like. Si no estás suscríbase, suscríbanse que mañana... Y por cierto, síganme también en online ya. Ya, bueno, ya. Llego de hacer spam. Hasta aquí el video de... No sé si les gustó, pero un grand like. Y nos vemos en otro video. Este video no va a mantener el intro, ya que como lo estoy grabando en mi iPad, aquí tengo mi teléfono. Que es lo único que tengo en mi intro. Y además que estoy en una aplicación ahí. Y aquí no tengo ninguna, pues... Acá acaba el video.